Ahora vamos a hacer configuración automática Entramos Venimos a configuración Ok Entramos con el password que va con el número de serie del equipo Que en mi caso es 9757 Ok Ahora me vengo a Directamente a servicios Comisión Como pueden ver aquí puedo entrar en modo manual O hacer un ajuste de fábrica En el caso de que ustedes hayan cometido algún error En la configuración pueden dejarlo en ajuste de fábrica En mi caso voy a entrar en comisión Lenguaje Como pueden ver ahí puedo cambiarlo Parámetro Aquí tenemos El TC Que es Pusimos 80 Porque es de 400 a 5 El voltaje 400 Frecuencia 50 Ya Aquí El tipo de configuración Digamos de los cosenos Que vamos a utilizar 0, 92, 98, 99 Y en este caso Lo vamos a poner en modo automático Aquí, auto Cuando le dé aquí Continúe Automáticamente va a empezar a cerrar Paso por paso Vamos a dar Continúe Y ya está. En este caso entraron solo 8 pasos, ya que previamente en modo manual lo habían configurado en 8, pero si es primera vez va a cerrar hasta los 12 pasos. Ahora, el tipo de conexión sale 0, el cual les voy a mostrar ahorita en la tabla a que hace referencia. En este caso es porque está conectado el TC en la fase 1 y se está tomando la tensión de control en la fase 1. ¡Suscríbete al canal! En este caso pueden ver que los pasos 9, 10, 11 y 12 no suenan porque no tienen conectado un contactor físico. Este tablero es de 8 pasos, pero el regulador de paso es de 12. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta última verificación está realizando una segunda pasada los 12 pasos para poder determinar el factor CK. Que en la tabla que voy a mostrar es una referencia entre el CT y el primer banco de capacitores que en este caso es de 5 KVAR. Como pueden ver, una vez terminado, aquí me aparece tipo 0 porque efectivamente tiene la conexión línea 1 con neutro, la toma de energía y el TC está en la fase 1. Esto me sale de 60 en mi tabla, pero aquí está poniendo 58. Eso es porque en el regulador de paso he estado en este tipo de configuración. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque los cuatro primeros pasos son de 5 KVAR y estos son de 10 KVAR. Estos dicen 0 porque no tienen nada conectado. Una vez verificando estos parámetros, yo automáticamente simplemente presiono ENTER. Y con eso mi sistema queda funcionando en forma automática. Puesta en servicio del banco, como pueden ver, está trabajando un 33% con un coseno phi de 0.97. Esto es a primeras horas de la mañana.